Y somos muy conscientes de que nuestro desarrollo autonómico nunca hubiera sido posible de no ser por la Constitución de la que emana, a la que debemos fidelidad, respeto y gratitud. Nunca nos desentenderemos de España, del Estatuto de Autonomía ni de la Constitución. Junto a esa labor legislativa, la Asamblea de Madrid desempeña otra función primordial, el control al Gobierno. Una tarea tan exigente como necesaria. Porque hay que recordar que una democracia saludable es aquella en la que el Poder Legislativo controla al Ejecutivo con luz y taquígrafos. Y donde ninguno de esos dos poderes invade, corrige ni coarta al judicial, que es garantía frente a cualquier exceso o arbitrariedad.